Yo sigo aquí, pensando en ti, todavía siento tus besos en mi piel Siento más, que yo te toco y se te eriza la piel, yeah Dime cuándo puedes tú, si tú quieres en aquel lugar Donde lo hicimos por primera vez, sin duda Una noche de placer, quiero volver a verte Cosita linda, yo quiero volver a hacerte Cosita rica, yo sé bien que tú lo quieres otra vez Baby, aprovechemos el momento Mami, tú sabes que lo que te digo es cierto Que tú me excitas demasiado y no te miento, baby No te miento, baby Cuánto tiempo ha pasado que no te veo Que ya me estoy volviendo loco y no te miento Como tú, no existe nadie como tú Por dónde andarás, yo no sé Con quién estarás Yo no quiero saber, por qué sigues en mi mente Yo quiero que seas mía para siempre Quiero volver a verte Cosita linda, yo quiero volver a hacerte Cosita rica, yo sé bien que tú lo quieres otra vez Baby, aprovechemos el momento Mami, tú sabes que lo que te digo es cierto Que tú me excitas demasiado y no te miento, baby No te miento, baby Esa noche, después del party, lo hicimos en el coche Fue increíble como tú me lo hacías Mientras me confesabas tus fantasías ¿Qué será lo que me hiciste, bebé? Que de mi mente no te puedo borrar El tiempo está pasando Y yo no te he olvidado ¿Qué será lo que me hiciste, bebé? Que de mi mente no te puedo borrar El tiempo está pasando Y yo no te he encontrado A escondidas, bajo la lona haciendo cosas indebidas Al otro día se la cuenta a sus amigas Y conmigo le encanta hacer cositas atrevidas Bebecita, me tienes loco tenerte desnudida Encima mío tú te vuelves loquita Vuelve conmigo pa' comerte enterida Quiero volver a verte Cosita linda, yo quiero volver a hacerte Cosita rica, yo sé bien que tú lo quieres otra vez Baby Aprovechemos el momento Mami, tú sabes que lo que te digo es cierto Que tú me hiciste demasiado y no te miento, baby No te miento, baby Yeah, 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 yeah Aprovechemos el momento Baby, acércate Escuché lo que te digo DJ Chris Hace rato que yo quiero estar contigo Haciendo escenas de novelas Una noche de luna llena En la cama tú y yo Haciendo el amor Hasta el amanecer ¿Qué te parece, baby? Haciendo escenas de novelas Una noche de luna llena En la cama tú y yo Haciendo el amor Hasta el amanecer ¿Qué te parece, baby? Hace rato que yo llevo cerrándote Me encanta la manera en que tú mueves Con esa prenda corta y mi reggaeton Queda duro hasta abajo y se te ventó Nena, tú me vuelves loco, loco Tú me tienes Esa figurita que hasta te parece Una de esas princesitas de Playboy Rosaba mi cámara y mostrame tú Súbete la espalda Dale acá a la espalda Mírame un besito y mami Mucha de esas naldas Tómate un traguito y ven, acércate Y ahora yo contigo quiero a esta mujer Piensa la mami Haciendo escenas de novelas Una noche de luna llena En la cama tú y yo Haciendo el amor Hasta el amanecer ¿Qué te parece, baby? Haciendo escenas de novelas Una noche de luna llena En la cama tú y yo Haciendo el amor Hasta el amanecer ¿Qué te parece, baby? Haciendo escenas de novelas Te pone a ver las estrellas Dale mami, acércate Aquí yo estoy para ti Una noche de luna llena En la cama tú y yo Haciendo el amor Hasta el amanecer ¿Qué te parece, baby? Haciendo escenas de novelas Para toda Latinoamérica Una noche de luna llena Vamos pisando muy fuerte En la cama tú y yo Haciendo el amor El invasor El invasor El invasor No puedo conseguir dormirme Ha pasado casi tres horas Yo sigo aquí mirando tu fotografía Yo soy un adicto a tus besos Pasa el tiempo, no te veo y me muero Yo soy un adicto a tu cuerpo Te imagino y de nuevo estoy preso En el portarretrato Miro tu foto y no consigo expresarlo Lo que yo siento por ti Yo sigo aquí hasta el cielo y no paro Fumando y tomando solo alivio las penas Dime mamacita dime si tu te acuerdas De lo que pasamos aquel día solito en la sala Mirándome a los ojos me dijiste que me amas Y yo no sé lo que pasó Y ahora tú no estás aquí Te sueño tanto que no sé Que ya no sé cómo fingir Yo soy un adicto a tus besos Pasa el tiempo, no te veo y me muero Yo soy un adicto a tu cuerpo Te imagino y de nuevo estoy preso Soy un adicto, un adicto a tus besos Cuando no te tengo comienza suspenso Deseo tenerte esa boquita, comerte, acariciarte despacio Que digan lo que sientes Sabes que por ti muero, tu corazón es mi anhelo Desde que tú te fuiste tengo el alma de hielo Te fuiste y no te duele haberme lastimado Y yo ni de parranda siento haberme curado Relación del dos, muchos momentos hermosos Hoy me siento el malo y no tan poderoso Y cuando te lastimen no busques consuelo Espero que te sientas como yo me siento Y que te vaya bien, yo ya no estaré Rogando por tu presencia otra droga buscaré Mi adicción no tiene cura pero lo intentaré Sé que va a ser difícil pero me acostumbraré Yo soy un adicto a tus besos Pasa el tiempo, no te veo y me muero Yo soy un adicto a tu cuerpo Te imagino y de nuevo estoy preso Yo soy un adicto a tu cuerpo Y tú ganas Y el que produce sol Voy a seguir mi camino sin ti Vuelve aquí Caminemos juntos en la mano Y no te apartes de mi lado Que ya no aguanto estar sin ti Te espero aquí Te espero aquí En el mismo lugar En el mismo lugar Donde solíamos estar No sabes la falta que me haces Pasaron los días que te fuiste sin decirme nada Después de que me haces Después de que yo te di todo Te espero aquí De mí Te espero aquí En el mismo lugar En el mismo lugar Donde solíamos estar No sabes la falta que me haces No sabes la falta que me haces Vivo mirando tu retrato Vivo escribiendo canciones Cada mañana me levanto buscándote Escribo mensajes Si te llamo y no atiendes Voy a tu casa Y nunca quiero besar Volverte a abrazar Mis días son grises Si tú no estás Si Dios existe Que me ayude a olvidarte Que me ayude Pa' poder encontrarte Quisiera Volver atrás Y no soltarte más No te alejes de mí ¿Cómo voy a seguir mi camino sin ti? Vuelve aquí Vuelve aquí Caminemos juntos de la mano Y no te apartes de mi lado Que ya no aguanto estar sin ti Te espero aquí En el mismo lugar Donde solíamos estar Donde ahora vive tu recuerdo Te espero aquí En el mismo lugar Donde solíamos estar No sabes la falta que me haces El y mi La C y la F El que produce solo CF Record Oh no, 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 no Vuelve aquí Y camina conmigo Escucha Ay mamacita que tú tienes Que me tiene envuelto pa' ti Y ya sé que yo me rebelé Y solo quiero estar junto a ti Tú sabes muy bien Que yo ya estoy con otra mujer Y aunque yo quisiera Ya lo nuestro no va a poder ser Pero esta noche me voy contigo Oh, 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 oh No me importa que esto sea prohibido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mami es que esta noche voy contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y que la luna sea mi testigo Oh, oh, oh Esta noche yo me voy contigo, mami Donde tú quieras ir Solo dime que yo soy justo pa' ti Pa' hacer lo que tú quieras, mami No importa lo que digan de mí Es que tú tienes lo que me atrapa Ese booty que a mí me arrebata Cuando está encima de mí, tú me matas Tienes como tú quieres Se pone bellaca Bailando frente a mí me arrebata Pero tranquila, baby Hablemos claro, seamos sensatos Lo nuestro se escondidas, baby Pero esta noche me voy contigo No me importa que esto sea prohibido Mami, es que esta noche voy contigo Y que la luna sea mi testigo No me importa a mí, no te importa a ti más Que lo nuestro sea prohibido, seguimos aquí Entregados al deseo Estamos jugando con fuego No me importa a mí, no te importa a mí, no te importa a ti más Que lo nuestro sea prohibido, seguimos aquí Entregados al deseo Estamos jugando con fuego Y es que tú tienes lo que me atrapa Ese booty me arrebata Cuando está encima de mí, tú me matas Me mantienes como tú quieres Cuando se pone bellaca Bailando frente a mí, no te importa a mí Y me arrebata акс Pero tranquila, baby Hablemos claro, seamos sensatos Los nuestros escondidos, baby Pero esta noche me voy contigo No me importa que esto sea prohibido Mami, que esta noche voy contigo Y que la luna sea mi testigo Oh, 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 oh The New Family Esta fue del invasor DJ Chris CF Record Nos vamos pa' arriba Tomando el control 2020 The New Family Pero esta noche me voy contigo No me importa que esto sea prohibido Imaginándote Quiero tenerte otra vez junto a mí Y si tú quieres, mami, paso a buscarte Vamos a cualquier parte Donde pueda tenerte cerquita de mí y besarte Y si tú quieres, mami, yo paso a buscarte Te llevo a cualquier parte Donde pueda tenerte, besarte y amarte Dímeme qué fue Qué tal si repetimos lo de aquella vez La noche que te hice mía en el motel Que conmigo ha recorrido a tu piel El sabor de tu boca Mami Me cago con un par de copas Tu bailecito que a mí me provoca Así quiero tenerte a toda hora Dale, ponte loca Mami Y quítate la ropa No dejes que pase la hora Que las ganas de tenerte me devoran Y si tú quieres, mami, paso a buscarte Nos vamos a cualquier parte Donde pueda tenerte cerquita de mí y besarte Y si tú quieres, mami, yo paso a buscarte Te llevo a cualquier parte Donde pueda tenerte, besarte y amarte Otra vez Sentir el perfume de tu piel En mi cama, hacerte mi mujer Llénarnos de placer hasta el amanecer Tú sabes que yo Aquí estoy para ti Para hacerte feliz Dime si tú estás pa' mí El sabor de tu boca Mami Mezclado con un par de copas Tu bailecito que a mí me provoca Así quiero tenerte a toda hora Dale, ponte loca Mami Y quítate la ropa No dejes que pase la hora Que las ganas de tenerte me devoran Y si tú quieres, mami, paso a buscarte Nos vamos a cualquier parte Donde pueda tenerte cerquita de mí y besarte Y si tú quieres, mami, yo paso a buscarte Te llevo a cualquier parte Donde pueda tenerte, besarte y amarte Dime si tú quieres, mami, yo paso a buscarte Dime si tú quieres, mami, yo paso a buscarte Yo sigo aquí imaginándote Solo en la cama sin poder dormir Pienso que ya ves que lo hicimos No te puedo olvidar Mi cuerpo de nuevo se quedó en mi mente Escucho tu voz en la habitación No sé qué ha pasado Si me has embrujado Que no te puedo olvidar Loquita, loquita, bonita Te quiero en mi camita Cosita bonita Haciendo cosas ricas Loquita bonita Te quiero en mi camita Cosita bonita Haciendo cosas ricas Cuando nos vemos, y a veces nos comemos Dime cuándo lo haremos, tal como aquella vez Tengo tantas cosas que quiero hablarte Tomando un trago de agua ardiente Te hablo claro, no pienso mentirte Que quiero volver a hacerlo otra vez Otra vez, otra vez, tenerte encima mío Otra vez, otra vez Loquita bonita, te quiero en mi camita Cosita bonita, haciendo cosas ricas Loquita bonita, te quiero en mi camita Cosita bonita, haciendo cosas ricas Yo no me arrepiento por meterme en tu cama Quisiera despertar contigo todas las mañanas Después de una noche caliente en la oscura Contigo sé que voy directo a la lujuria Tengo tantas ganas de volverte a ver Y sentir juntito a mí tu suave piel Dime cuándo nos vemos, y a veces nos comemos Dime cuándo lo haremos, tal como aquella vez Tengo tantas cosas que quiero hablarte Tengo tantas cosas que quiero hablarte Tomando un trago de agua ardiente Te hablo claro, no pienso mentirte Que quiero volver a hacerlo otra vez Otra vez, otra vez Tenerte encima mío, otra vez Otra vez Loquita bonita, te quiero en mi camita Cosita bonita, haciendo cosas ricas Loquita bonita, te quiero en mi camita Cosita bonita, haciendo cosas ricas La Zayla F Tan linda y bonita Rica como una manzanita Y aquí yo tengo lo que tú necesitas Escucha mamacita Dime si esto a ti te excita Vente, vamos pa' mi apartamento Que yo quiero recorrer tu cuerpo Regalarte una noche de sexo Dime más si te sumas a eso Aquí llegó tu gatito travieso Vente, vamos pa' mi apartamento Que yo quiero recorrer tu cuerpo Regalarte una noche de sexo Dime más si te sumas a eso Aquí llegó tu gatito travieso Tremenda diabla Prendí en fuego su cama Manda fotos a la estatua a ver quién llama Ella no tiene drama Solo quiere matar las ganas Y perra mientras puma marihuana Esta noche su man no está en casa La nena quiere hacer cositas malas Yo estoy ready pa' darle traca traca Y comerle sushi y toda la madrugada Grande, chico, no le importa Mete, grito en la mazorca Ella sola se la goza Cuando encima mío ella rebota Siempre anda tranquilita No llama la atención Aunque sea el sexo su adicción La nena no se quita Y le mete presión Cuando conmigo la llevo yo Y díselo Vente, vamos pa' mi apartamento Que yo quiero recorrer tu cuerpo Regalarte una noche de sexo Dime más si te sumas a eso Aquí llegó tu gatito travieso Vente, vamos pa' mi apartamento Que yo quiero recorrer tu cuerpo Regalarte una noche de sexo Dime más si te sumas a eso Aquí llegó tu gatito travieso Siempre se viste a la moda Y un fili si te enrola No quiere amiga y anda sola Le gusta perrear reggaeton a toda hora Soltera pero nunca sola Esta noche su man no está en casa La nena quiere hacer cositas malas Yo estoy ready pa' darle traca traca Y comerle sushi y toda la madrugada Grande, chico, no le importa Mete y grito en la mazorca Ella sola se la goza Cuando encima mío ella rebota Pa' que la goce CF Record El galán Venimos pa' romperla Andy Jiménez Díselo, Andy Y el invasor Y el invasor Pa' que la manera No hay virus que no se pare Veinte, veinte Ah, ah, ah The new family Ah, ah MCB Te creí todo lo que decías Juraste que nunca me dejarías Te di mi tiempo, mis besos Resulta que ya ni eso Sola Estoy mejor soltera Estoy mejor ahora Sin verte Sola Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran El invasor Te compleje, mami Que eso es natural Lo que la vida te quita Es para mejorar Ese huevo no te suma ni resta Gózate la vida sin pena Ay, vámonos de fiesta Que la noche está buena Deja que conmigo se te quiten las penas No me pongas peros que yo sé que estás soltera Más que a ti nadie te frena Bonita Tú en ningún hombre necesitas Mami que tú tienes todo lo que necesitas Vívete la vida solterita Sola Soltera Ponte lista Mami Vamos pa' la discoteca Sola Soltera Que tú estás bonita Y que digan lo que quieran El invasor Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran Soltera Eso está buena Tú no te mereces una vida de tristeza Hoy vamos de rumba Que tú estás soltera Aprovecha la noche que se pone buena Un poco de alcohol y con música buena Hoy vamos a bailar hasta que amanezca No crean en el amor Y es mejor Que estar encerrada en la habitación Olvida el pasado Disfruta el momento Que esto está de moda Él está soltera Olvida el pasado Disfruta el momento Que esto está de moda Él está soltera Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran Ya no tengo tiempo Ni para pensarte La verdad me extraña No extrañarte Y ni si te ocurra volver a llamarme Porque ya no voy a contestarte Me fallaste como uno más Y yo que confiaba La verdad Yo ya no te voy a molestar Esta noche me voy a bailar Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran Sola Soltera Llega el fin de semana Y voy pa' la discoteca Sola Soltera Hoy me pongo bonita Y que digan lo que quieran MCB The New Family El invasor El invasor El invasor Hace el tiempo yo No puedo borrarte de mi imaginación No, 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 no Aunque pienso En mi espalda siento tu respiración Pero no estás aquí Mentira que los sentimientos se van con el tiempo No me lo creas, no Mentira, todavía estás en mi pensamiento No, 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 no No me lo creas, no Mentira que los sentimientos se van con el tiempo Se van, no, se van, no, no Mentira, todavía estás en mi pensamiento No me parece nada en acierto Que las penas se borran con el paso del tiempo No te creas, de eso yo te digo solo un cuento Lo que ella sigue es aquí en mi pensamiento Aquí en mi pensamiento Como si fuera ayer Recuerdo esa es el primer día que te besé La primera noche nena que te hice mujer Cada momento que contigo disfruté No me quedas pa' hacer Trato de olvidarte No ver las penas en el gol No dejo de pensarte Con mucho que pase el tiempo Trato de olvidarte No ver las penas en el gol No dejo de pensarte Con mucho que pase el tiempo Mentira que los sentimientos se van con el tiempo No te lo creas, no Mentira, todavía estás en mi pensamiento Aquí guardada, no entiendo Mentira que los sentimientos se van con el tiempo Se van, no, se van, no, no Mentira, todavía estás en mi pensamiento Mi fragancia queda impregnada en mi habitación Mi corazón Jamás imagino algún día vivir esta situación No, no, es una maldición Y la culpa la tuve yo Dice, ya lo sé Fue de corte full error Me equivoqué Me entregué a la tentación Noche sin placer Es algo ahora Sé que mi mayor placer Era tener tu amor, baby La culpa la tuve yo La culpa la tuve yo Por eso no sé Que hay que sentir Que los sentimientos se van con el tiempo No se van, no Mentira, todavía estás en mi pensamiento Aquí guardada, no entiendo Que los sentimientos se van con el tiempo No te lo creas, no Mentira, todavía estás en mi pensamiento No se van, el amor no se olvida Te lo dice Te lo dice Fede el paso Sentimiento más blow DJ Kri produciendo Seiferrecoremusic.com La potencia del sur Gente, nosotros empezamos desde abajo Pero hasta llegar arriba nos paramos Vamos arriba Súbelo DJ Ya Ya continúa para el mundo entero Fede el invasor Dince y César Dince y César Dincey Dincey